Una octava edición de la Feria Verde, un clásico de todos los noviembres, donde en realidad hacemos un resumen de las principales líneas de trabajo de la Dirección de Desarrollo Sostenible. Hacer hincapié en lo que son los temas de compostaje, reciclaje, una nueva línea de trabajo que son las pérdidas y desperdicios de alimentos, que está muy promocionada por el Ministerio de Ambiente. Pero bueno, una propuesta para toda la familia, para este 3 de noviembre, a partir de las 10 horas en el Solar Nativo Plaza de la Bandera. La entrada es gratuita, las actividades son gratuitas, desde las 10 de la mañana hasta las 18.30, que es el cierre musical, va a haber una serie de actividades. Comenzamos 10.30 con un taller de huerta, a las 11 va a haber un taller con niños de la Escuela de la Macana y con la maestra directora sobre separación de residuos y elaboración de macetas con yerba. Después va a haber un taller sobre, vamos a dar a conocer la propuesta de parque de biodiversidad de Santa Lucía. Después va a haber un taller, va a haber intercambio de semillas, a las 13, a las 16, armado de ramos con flores silvestres, que es una época donde la primavera está llena de flores silvestres por todos lados y está bueno poder conocerlas, reconocerlas y poder utilizarlas. A las 17 vamos a tener elaboración de merienda saludable a cargo de Nilsson Biasso. A las 18.30 será el cierre musical. Durante toda la feria va a haber sorteo con productos de los stands, de los emprendimientos que nos acompañan, y ese sorteo va a ser entre todas las personas que participen de todas las actividades de la feria. Son de alguna manera una extensión de las políticas públicas que lleva adelante la Dirección de Desarrollo Sostenible. Lo que se pretende es generar una actividad durante todo el día para la familia, con juegos, con entretenimiento, con intercambios, con aprendizajes, con actividades lúdicas, desde lo que nos gusta la cocina, como a lo que les gusta cosechar, cultivar, y es desde ahí que está hecha la invitación con un gran cierre musical a las 19 horas.